bien vamos a mostrar cómo se cambia la sensibilidad en esta cámara para acceder al menú vamos a ir directamente a donde dice iso y mantener apretado este botón y desde el menú superior vamos a poder hacer el cambio con el dial principal suponiendo que estamos trabajando con el menú de pantalla activamos la tecla info en este caso vamos a mantener el botón apretado de iso y vamos a ver cómo va a subir llegando valores por ejemplo en este caso de máxima 6400 hasta h2 y de mínima llega a 100 con valores low que pueden llegar a ir hasta el 1.0 0.7 0.3 e iso 100